Tiene la palabra el señor Jefe de Gabinete. Hola, ahí está. Gracias, Presidente, gracias, diputados. Hace una referencia al final, al bloque en conjunto, lo que voy contestando al diputado Mendiguren. La información respecto a reservas, dólar futuro, etc., estará todo contemplado en planes de acceso a información que existe actualmente y el Banco Central podrá remitir. Lo mismo respecto a si hubo reuniones o no, no tengo registro de la agenda particular del Presidente del Banco Central. Respecto a la discusión económica y la discusión del desarrollo, es donde es justamente lo que planteé al comienzo y donde vuelvo a una reflexión general. Respecto, más allá de no coincidir, hacer la afirmación del diputado Moyano del fracaso de la política económica, no vamos a volver a discutir las cosas buenas que han ocurrido, que están ocurriendo, las cosas que faltan. Lo que planteo concretamente es, nosotros hicimos una convocatoria, tengo claro que hay un bloque que no le interesa esa convocatoria, tengo claro que hay otro bloque que ha contestado que le interesa esa parte de esa convocatoria. vuelvo a la inquietud, ojalá que podamos trabajar con el bloque de ustedes en la posibilidad de esa mesa de trabajo, de ese diálogo, aún partiendo de puntos de disenso, aún partiendo de diferencias, ustedes algo lo han planteado recién, diputado, hemos tenido buenos momentos y momentos de desencuentro con el bloque y espero genuinamente de nuestra parte, que podamos, sabiendo la responsabilidad que han tenido en muchísimas discusiones de leyes, en muchísimas discusiones puntuales a lo largo de estos dos años y medio, que podamos reconstruir una dinámica de trabajo en función de esa búsqueda de acuerdo. No en función de invertir roles, somos oficialismo, somos gobierno, ustedes son oposición, pero sí en función de una dinámica en donde algunas de las discusiones estructurales de nuestro país las podamos dar en ese marco de debate y de diálogo. Lo mismo para que se puedan fluir las recomendaciones del diputado Arroyo a los distintos funcionarios, lo haremos, podríamos estar hablando de los que fueron los créditos en su momento llamados Argenta, que ahora vamos a hablar de los créditos de ANSES, pero sin duda hay que hacer más y más rápido, al final del día vamos a estar discutiendo sobre herramientas concretas, se considera que hay que hacer control de precios o no, se puede evaluar las experiencias del pasado, creemos que es mejor promover la competencia a través de la defensa de la competencia, otra ley que hemos podido lograr en conjunto, mejorar la lógica de defensa del consumidor, transparentar toda la información de la cadena, por ahí a otros les parece que ese no es el mecanismo, discutámoslo, pero de ninguna manera creo que se puede plantear que no se haga nada. Y si bien usted está planteando una anticipación de un parate económico que va a llegar, una pobreza que va a llegar, tiene que reconocer que eso todavía no se verifica en estadísticas oficiales y que hace 7 trimestres que estamos creciendo y que está creciendo la inversión, que está creciendo la obra pública, que crece el empleo, que crecen muchos sectores de la economía, también hay otros que no, bueno, eso es lo que tenemos que resolver, pero el diagnóstico blanco y negro empobrece la posibilidad de un debate más profundo, estoy seguro que hay aportes de cómo poder hacer mejor ciertas cosas, pero también creo que se debe partir de la honestidad intelectual de poder decir algunas restricciones que creemos que existen en nuestro sistema económico y en nuestro sistema institucional, hay restricciones, podemos gustar o no gustar, el precio del petróleo es un precio internacional, sabemos que eso existe, bueno, se puede decir, bueno, podemos juzgar otro mecanismo, creemos que ha sido negativo en el pasado cuando se disocia, pero discutámoslo, lo primero es, por eso vuelvo a la invitación, ojalá que podamos lograr una dinámica más parecida a la que hemos tenido en otros momentos, de respeto mutuo y de disenso, pero también de agenda constructiva con el bloque de ustedes. Simplemente para objetivar algunos puntos de vuelta, para que se hablaba sobre el tema de la inversión social, reitero, más allá de que puedan pensar que no es así, el crecimiento del gasto primario en el primer cuatrimestre en la Administración Pública Nacional fue del 20,3%, las AUH aumentaron un 35,8%, progresaron un 34%, y el gasto social en general representó el 80% del gasto primario y el 68% del gasto total. Entonces, lo que decimos en materia de proporción, es que esto es una decisión, no es una cuestión que es aleatoria de que se haga esta inversión social. Creemos que es muy importante, como dije al principio, llegar al equilibrio creciendo y al mismo tiempo cuidando a los sectores más vulnerables. En eso, Diputada Tundi, nosotros creemos que esta fórmula es mejor para las volatilidades que la anterior, lo creemos, y creemos que al final del proceso le va a ganar la inflación. No creemos en ese sentido cuando discutimos la cuestión del PAMI, de vuelta, acá vuelve a la misma discusión, podemos discutir mejor a la implementación, o sea, hace falta 5 secretarías, o hace falta 2, hace falta 9, son discusiones absolutamente válidas. No sé si ha tenido oportunidad de juntarse con el doctor Casinotti, sabe que está haciendo un trabajo muy bueno en el PAMI, y que lo que se busca es lograr que el PAMI sea sustentable a lo largo del tiempo. Se implementaron algunas medidas, un cambio de modelo de pago de un sistema por prestación a un sistema de capitado mixto, reactivación y fortalecimiento de equipos de auditoría, modificación de reglamentos de compras y contrataciones, la negociación de un nuevo convenio con la industria farmacéutica. Para el 2017 tenía un déficit proyectado del 15%, finalmente cerró con un déficit el 2,1%, tendencia que continúe a la baja, eso es bueno para la sustentabilidad y para que mejore las prestaciones, el modelo de atención domiciliaria integral aumentó un 39% en todo el país. La discusión de entrega de sillas de ruedas, la discusión de las licitaciones, bueno, en general, de vuelta, podemos discutir las cuestiones puntuales, pero creemos que no es justo plantear que no se está haciendo un buen trabajo en el PAMI y que no se está priorizando la atención a los jubilados. Asinotti bajó un 22% la cantidad de autoridades y cargo jerárquico, se redujeron los tiempos de entrega de medicamentos y provisión de servicios, los servicios de oncología, por ejemplo, provisión de medicamentos y oncología bajaron de un mes a cuatro días, son cosas concretas que han pasado, en lo que tiene que ver con despido de personal, fueron jubilaciones y no renovaciones de contratos, no hubo despidos y fueron justamente analizadas en función de la estructura. Y respecto a, son varias cuestiones respecto al archivo y ratificamos nuestro compromiso central para decir que la Argentina no ha perdido derechos, los argentinos siguen teniendo hoy una cobertura que se amplió en cantidad de derechos sin alcance, que seguimos creciendo y desarrollando y estamos convencidos de que los argentinos están para más y eso es el camino de desarrollo que estamos planteando. De vuelta, podemos discutir implementación, mejoras de una cuestión a otra, no es lo mismo un sector como el calzado que es la discusión si hidrurgia o automotriz que muestra otros resultados, la construcción con lo que avanza, con por ahí otras discusiones como textil que son más complejas, podemos discutir si las importaciones que aumentan, según planteaban antes, el 80% son maquinarias de bienes de capital que están reinvirtiendo nuestras pymes para producir y exportar o si es simplemente un colapso económico. Nosotros no creemos que exista ese escenario catastrófico y creemos que la mayoría de los argentinos tampoco lo cree, lo cual no nos relaja, no nos deja tranquilos. Nosotros trabajamos todos los días, todo el tiempo, para tratar de lograr los mejores resultados y el año que viene evaluará la población si cumplimos o no la expectativa como lo evaluó el año pasado, parcialmente, pero estoy seguro para cerrar que si logramos restablecer mecanismos de vínculo y diálogo, esos debates nos van a alejar de los simbolismos y acercar a las discusiones concretas y a los resultados. Muchas gracias. Gracias, señor Jefe de Gabinete.